Sí, lo del tope todavía no está bien definido. Lo cierto es que el año pasado, en octubre, noviembre, diciembre, se habían autorizado subas de 7% mensual para recomponer, porque de hecho hasta fines de diciembre el gobernador había anunciado un aumento como una paritaria para refuerzo que logró empatar la inflación. Lo cierto es que las personas que mandan a sus hijos a escuelas privadas o con algún subsidio se les incrementó un 7% mensual los últimos meses y ahora van a regir unas paritarias, por eso se está hablando, cuando estén las paritarias, indefectiblemente los colegios para mantenerse van a tener que aumentar para poder pagar a los docentes, lo que pasa que a los usuarios o a los padres que mandan a sus hijos a escuelas privadas se les está haciendo muy difícil, por eso del Ministerio de Economía empezaron a hablar de esta posibilidad de poner un tope, que no todos los colegios están de acuerdo y los que se sentaron, que muchos dicen que ya los cerraron, lo cierto es que no son todas las asociaciones de colegios privados sino fueron un par. Lo cierto es que sí, la situación es muy difícil porque además ahora en marzo se suman otros aumentos, sabemos que las prepagas están en un 8%, también se autorizó un 8% mensual, que la gente que no quiera tener ese aumento tiene que hacer un trámite que es a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que con eso va a tener un tope del 4% mensual, pero esas personas no van a poder ganar más de dos sueldos mínimos vitales y móviles, o sea no todo el mundo va a estar alcanzado, pero bueno, están buscando paliativos, lo cierto es que sí, aumentó el agua también, el agua aumentó un 150% el año pasado, no fue como que los subsidios se fueron sacando gradualmente, lo que hizo AISA es, se aumentó el 150% pero después se les dio como un subsidio, se les descontaban de acuerdo a la zona, el 40% en noviembre, antes fue el 50%, después en noviembre y diciembre el 40%, ahora en enero y febrero el 20%, en marzo el 10%, llegando a abril con ya todo el mundo sin subsidio, o sea los aumentos son importantes, y nos pasó, tuvimos consultas de gente que vio reflejado este 150%, sobre todo que ahora facturas de 20.000, 30.000 pesos de agua, porque en el verano se consume mucho más agua. En lo que tiene que ver con esto que mencionabas en el comienzo de la consulta, de los colegios privados, recordamos que esto es de gestión privada, y muchos de los cuales no tienen la subvención, o sea lo que se juntaron fueron el gobierno con los colegios que tienen subvención, imagino que también esto debe generar preocupación a los padres, que por ahí no llegan a este número, como mencionabas recién, ¿no? No, por eso, sí, sí, se juntaron solo con los colegios que tienen subvención, lo cierto es que los aumentos de todos, que está de la luz, del gas, de celulares, medicina prepaga, no van acompañados con los aumentos, con las paritarias, y bueno, y además hay mucha gente que sabemos que está en la economía informal, de hecho hoy salió una noticia como que el 50% de los trabajos que se produjeron en realidad fueron independientes, son monotributistas, y no tienen paritarias, y bueno, lo cierto es que va a ser un año complicado, pero acá estamos nosotros para atender al que tenga consultas, o que tenga que hacer algún reclamo, las obras sociales, las prepagas sobre todo, están ofreciendo planes, el que no puede pagar, te ofrecen un plan menor, en realidad vos ya tenías una cobertura, te pasas a un plan con menos prestaciones, pero vas a pagar lo mismo, o quizás un poquito más caro, lo cierto es que vas relegando, bueno, calidad, ¿no?, de vida, y al que necesite asesoramiento respecto de los colegios o de las prepagas, acá estamos, o explicarle bien cómo hacer el trámite, que eso también se habló con la superintendencia de servicios de salud, cómo hacer el trámite de las prepagas, nos preguntaron, porque ellos estaban haciendo un relevamiento, de cuántos reclamos, nosotros acá tuvimos muy poquitos, que en realidad la gente suele pasar, cuando les llegue el aumento, cuando reciba la factura de marzo, ahí recién van a empezar a hacer el trámite.